La noche de este jueves primero de febrero, se desató una fuerte persecución sobre el periférico de Torreón y la carretera Torreón-Matamoros, la cual culminó en los límites de la ciudad de Matamoros. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, todo comenzó cuando Emanuel Antonio N., conductor de un trailer en color azul, se desplazaba sobre el periférico en dirección de Gómez Palacio-Torreón, e ignoró las señales de alto que le marcaron los elementos del grupo de reacción Torreón, en el filtro que se ubica a la altura del puente Solidaridad. El trailero emprendió la huida sobre el periférico desatando la persecución del mismo por parte del grupo de élite de seguridad pública municipal, mismo que a su paso impactó alrededor de 15 vehículos y una patrulla, lo que provocó que un agente resultara herido, el cual viajaba en la parte posterior y salió proyectado, terminando sobre el pavimento lesionado. Dicha persecución acabó en el municipio de Matamoros, a la altura de la colonia Manuel Muñoz, donde los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, realizaron la detención del trailero, que se encontraba intoxicado, quedando a disposición del agente del Ministerio Público por delitos que le resulten en su contra. Las autoridades de la Delegación Laguna 1, de la Fiscalía General del Estado, hicieron un llamado a los conductores afectados, para que acudan a las instalaciones de la dependencia estatal, a presentar sus denuncias.